Ostras, es verdad, es verdad, hay dos Brawlers, con dos Brawlers se han sacado 10.000, Frank también va a sacar 1.200. Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver la cuarta parte de cómo se vería Brawl Stars si fuese anime. Hay una cuenta de Twitter que se llama FreeAlan, ¿vale? A ver, pone FreeAlan, pero tenemos que pensar que ese hombre es chino. Chino, coreano, asiático, ya tú sabes. Así que yo lo nombré como José Luis, ¿vale? Ese es el diseñador José Luis que hace unos diseños increíbles. Así que, Pedritos, vais a flipar. Si todavía no sabéis de qué es esta sección, vais a flipar. Antes de nada, Pedros, sabéis que ahora mismo estoy en directo en The Life, ¿vale? Así que si te apetece jugar un ratito conmigo y subir algunas copitas en Ballon Brawl, pues abajo tienes el canal de TheLife.tv. Ok, Pedros, empecemos con el... Hola, Rosa, ¿qué tal? Que guau. Vale, pues bueno, este sería uno de los trabajos de FreeAlan, como veis por ahí. O FreeAlan, no sé, dilo como quieras. Es Rosa como si estuviera en un cómic, ¿vale? Como si estuviera en una serie anime. Ehm... Interesante. Se ve a Rosa diferente. Me gusta, no sé. Yo ahora mismo daría 8.314 gemas por ser la planta. ¡Ojo! Porque tenemos... No tenemos a Rico. No, no, no. Tenemos a Ricochet, chaval. ¡Dios! Súper épico, tío. Súper épico. Es que Ricochet, todo el mundo dice, y todo el mundo echa de menos a Ricochet. Rico para mí es un pedazo de brawler, pero físicamente es demasiado infantil. No puede ser. Tiene que ser como Ricochet. Que te dispare, ¿qué es lo que tiene ahí? No sé qué es lo que te dispara. Granadas, pues que te dispare granadas. Pero que no te dispare bolitas, que no te dispare gemitas. No, no, no. Ni palomitas, no. Que te dispare granadas, que te dispare bazucas. La verdad es que está muy guapo, el diseño es impresionante. Y hay ya unos cuantos de Free Alan, de José Luis, ¿vale? Y cuando hace robots como Mecha Crow Azul, o cuando hizo Mecha Bo Blanco, o cuando incluso hizo a Barley. Increíble. Este tío es brutal. Tiene, 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 tiene un no sé qué. Y un no sé cuántos que dices, oh... Bueno, tenemos aquí a Jessie, muy inocente, ¿vale? Jessie con la skin de la playa. No sé si es Jessie... No, ¿cómo es? Jessie playera, no lo sé. Porque Brock playero, Jessie piscinera, no lo sé. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero la verdad es que está muy bien y la torreta es como muy grande. Y realmente la torreta debería de ser así de grande. Si tú te fijas bien, Jessie es así de pequeñita, pues la torreta es más o menos igual, ¿eh? Así que está guay, está guay. Además que Jessie físicamente está, pues, muy bien. Está muy lograda. Estás... Estás bien, Jessie. Estás muy bien. Se nota que te cuidas. Se nota que te diviertes porque estás sonriendo. Y se nota que esa pistolita puede hacer muchísima pupa porque no está cargada de agua, sino que está cargada de amor. Cuidado con Vivi, ¿eh? Cuidado con Vivi que te mete un señor batazo que lo flipas. Madre mía, Mr. Bat. I love you, Mr. Bat. Ahora mismo no he deseado nunca yo ser un bate, pero lo agradecería ser un bate. Aunque sean tres segunditos, me gustaría o incluso ser el mismo chicle. Qué asco, ¿no? Ser un chicle ahí. La verdad es que fuera coñas, ¿vale? Puedo decir que cuando hace chicas, ¿vale? La verdad es que las hace bastante... Bastante picaronas, ¿sabes o no? Bastante en plan... Oh, damn. Claro, son cosas de anime. Aquí es Vivi completamente como si estuviera en una serie anime de universitarios. Ella es la chica malota, pero que en realidad es una sentimental, que busca el amor, que busca no sé qué. Busca... No busca el típico quarterback, ¿vale? O el que juega a hockey, que está amazado. No. Está buscando a un chico inteligente. A un chico que le gusta leer. A un chico... Yo no, porque yo no leo mucho. Pero por ti me leo el Quijote, Vivi. ¿Entiendes o no? Me gusta. Me gusta Vivi Baseball. Pero I love you muchísimo. No está mal. No está mal. Está bien. ¿Estás bien? Piper, te veo bien. ¿Veis? Piper, yo la veo más como si fuera con ese peinado la profesora, ¿vale? La profesora que... Ojo con la profesora, porque como catés, te va a meter un snipazo en toda la boca y te vas a acordar toda la vida de ese snipazo. Está bien. O sea... No está mal. ¿Las cosas como son? Está muy buena. Está muy buena, Piper. Estás, estás... Vamos, este es pan y estarás tú. ¡Dios! ¡Epicidad! ¡Oh, qué guapo! ¡Madre mía! Nita Shiba. Oh, o Shibanita. Dilo como quieras. Oh, pero ojo. Tengo que decir que aquí no hay ningún oso. Aquí hay literalmente un perro enorme. Que me gusta, ¿eh? Me gusta. Pero realmente... Shibanita es un oso parecido a un perro enorme. No lo sé. Realmente es un oso, ¿vale? Es un oso. Pero no da igual, da igual. Me gusta. Está súper ope. Y si te fijas aquí al fondo, ¿vale? Está aquí, pues, la universidad. ¿Veis? Todos son colegiales y colegiolos y colegialas. Y dilo como quieras, ¿vale? Son universitarios que van a la escuela. Y la verdad es que está muy bien porque están y están en plan... ¿Sabes? En plan... Cómeme. Mirar al oso, que no es un oso, es un perro, ¿vale? Eh... Es brutal, tío. Te dan ganas de acariciarlo y llevártelo a tu casa y achucharlo. Porque, claro, si mi cabeza es así, pues la de este perro es así. O sea, es un pedazo de león que... Hola, ¿qué tal? ¿Dormirías encima de él así? Ah... Eh... Oh, ¿qué? Tenemos a Leona, chaval. Te prefiero... Sí, sí, te prefiero a ti. Te prefiero a ti mil veces. Dos mil cuatrocientas ochenta y cuatro veces más. Ocho mil millones de veces más. No está mal, no está mal. Eh... Ahora es cuando tú me dices... Oye, que león es menor. Vale, ok. Pero Leona no. No puede ser que Leona con esa... Personalidad, ¿vale? Con esa personalidad tienes que ser mayor de edad. Así que... Hola, Leona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven conmigo y nos hacemos invisibles. Oh my... Ok. Colt y Colta. No, Colta queda muy feo, ¿vale? Pero Colt modo ultra fruto amo épico. Y la pareja de Colt que... Que está... Si te fijas bien con la mano derecha está rodando, ¿sabes o no? Madre mía. ¿Cómo podríamos llamar? Perciritos, ahora mismo en la cajita de comentarios. ¿Cómo podemos llamar a la pareja de Colt? Colta no, ¿eh? Colta queda muy fea. El comentario más chulo para el nombre de Colt lo voy a poner en fijo, ¿vale? Y todo el mundo le vamos a dejar like y corazón. Pero tiene que ser un nombre original. Mirar bien, chaval, es que está... Está Dios Colt. Si os fijáis bien en las patillas que tiene Colt, tiene algunas como rajitas en plan. ¡Papa! ¡Papa! Dios. Y tiene aquí una cicatriz. ¡Ostras tú! Épico. 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 Episida. Free Alan. José Luis. Fruto amo. ¡Ojo con 8-bit! ¡Ojo con 8-bit! ¡Ojo con 8-bit! ¡Oly moly! ¡Ey bit! Fijaros cómo coge la pistola, ¿eh? No la coge así en plan... No, 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 no. Es un señorito, ¿eh? Coge la pistola en plan... ¡Ojo! ¡Ojo! Como cuando tú tomas el café. Hay gente que toma el café así, ¿vale? Y hay gente que toma el café así. Pues igual. 8-bit es un señorito, ¿eh? Cuidado, cuidado que te voy a matar. Tiqui, tiqui. O sea, claro, es... Pillo la pistola, pero con clase. La verdad es que está muy guapo, tío. ¿Tiene una antena? Desde cua... ¿8-bit tiene una antena? No me he fijado nunca. ¿8-bit tiene una antena? Yo sé que detrás tiene un cable como desconectado. Pero, ¿8-bit tiene una antena? ¿Hola? Tara, Tara, con la nueva skin. ¿Qué tal? Que pareces Jasmine, pareces la de Aladdín, básicamente. Eh... ¿Qué te estás quitando el velo? ¿Te estás quitando...? ¿Tienes una raja aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Hay sangre? ¿Estás bien, Tara? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que llame a un médico? ¿Quieres que llame al FBI, por favor? Tara, espero que estés muy bien. Mi querida, estupenda y apreciada y amada Tara. Espero que... Te amo, Tara. Espero que algún día estemos juntos para toda la vida, Tara. Te amo. ¿What? ¡Oh! ¡Es Bull! Pero... ¡Claro! ¡Bull chica! Y mírala, si está en plan... ¿Qué pasa que te revientes? 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 ¿Cómo te voy a llamar yo a ti? ¿Bull? ¿Bull? ¿Va? No, 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 no. Y claro, ¿Bull a? ¿Bull a tampoco? Eh... ¿Bull a la? No, no lo sé. Pederos, lo mismo. En la cajita de orientarios, ¿cómo podemos llamar aquí a Bull pero chica? Eh... Ojo, eh. No está mal. Pensaba que era Bibi, pero claro, cuando lo he visto así, con el vestido, con la ropa, eso es de Bull. Dios... Madre mía, tío. Madre mía, José Luis. Madre mía, José Luis. El fruto amo, tío. ¡Sandy! ¡Dios! Esto es un tío. Esto es un tío, de verdad. Esto es una tía. A mí que no me engañen. A mí que no... O sea, vale, no es una tía porque está con el pecho descubierto. Dale, ok. Pero... Sandy, en tu transformación de pequeño, de infantil, adolescente, ha pasado algo raro ahí, ¿eh? Sandy, físicamente molas que te cagas, pero gracias a José Luis. Pero eres una chica. Para mí sigue siendo una chica. Sandy, fruto amo, ¿vale? Genio, genio. Espero que me des mis tres deseos. Uno es Tara, Bibi y Shelly. ¿Qué está pasando hoy? Eh... Os lo juro que no lo sabía, ¿eh? Eh... Bo, pero chica. Bah. No, bah, no. Boa. La boa constrictor. La boa constrictor, no sé si sabéis, es una de las serpientes en las cuales lo que hace es agarrarte, agarrarte, agarrarte y te va rodeando y te va apretando. Pues yo quiero que me hagas eso. Que me agarres y que me vayas apretando, 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 apretando. ¿Cómo llamaríais vosotros a Bo, pero femenino, chica? Lo mismo. Ya tenéis tres personas, tres brawlers, el cual me gustaría que pusierais el nombre de... Bueno, de la chica, pero siendo un chico. O sea, del chico, pero siendo una chica. Así que, por favor, os dejamos el vídeo por aquí, esta cuarta parte de cómo se vería Brawl Stars si fuese un anime. Si te ha gustado, pues agradecería que reventaras el botón del like. Recuerda que tu like y tu comentario de este vídeo es muy importante. Recuerda que ahora mismo estoy en directo en The Live, ¿vale? Así que si quieres jugar un ratito Brawl Stars conmigo, pero sin animaciones y cosas raras, pues vente a partir del link que tienes abajo en la descripción. Si todavía no te has suscrito, pues deberías de hacerlo porque cada día vas a tener dos vídeos de Brawl Stars. Recuerda el sorteo de Instagram, el brawler legendario Sandy con la skin de Dormilón. Lo tenéis también abajo en la descripción. Así que, patados, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao. ¡Bruh!